Tintitube ¡Totiquet, a 2020, no es poco tocar a todas las cosas que nos harían agradar! y hemos buscado formas y maneras de hacernos sentir arreo. Siempre mantenemos todas y cada una de las medidas de seguridad. Toda la vida, hemos continuado haciendo la música. ¡Vamos! 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 Em sentim orgullosos de tocar. ¡Vamos!